Yo lo que quiero es fiesta, o la mano para arriba, fiesta, yo lo que quiero es fiesta, fiesta, yo lo que quiero es fiesta ¡Venga, continente! ¡Veta! ¡Solo que quiero es veta! ¡Ay! ¡Veta! ¡Solo que quiero es veta! ¡Y ahora no me toca nada, pero quiero más! ¡Viva! ¡Veta! ¡Veta! ¡Solo que quiero es veta! ¡No me cambie conmigo, veta! ¡Solo que quiero es veta! ¡Veta, veta, veta, veta! ¡Solo que quiero es veta! ¡Viva! 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 Yo no te quiero, te lo encierra, a mi Cipulaca, a mi Cipulaca, pues yo no te quiero, te lo encierra, por mi tierra, yo no te quiero, te lo encierra. A toda la gente, alguna oirá a boirá, a botar, porque en mi tierra, mira, yo no te quiero, te lo encierra. No me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha. No me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha. No me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha. No me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha, no me quítate a tu pecha.